Mi devocional hoy, lunes. No dejes que tu corazón te engañe. El libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, dice El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinosa Mi devocional hoy Te invito a reflexionar en esto. Esta es una afirmación que nos hace reflexionar sobre la complejidad del ser humano y la dificultad de conocer nuestros propios corazones. ¿Crees que es posible conocer nuestro propio corazón por completo? ¿Y cómo podemos saber si estamos actuando de manera sincera o si estamos dejándonos llevar por las emociones y los deseos del momento? El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestro corazón puede ser engañoso y perverso. Esto significa que, aunque creamos que conocemos bien nuestro corazón y conocemos nuestras emociones, podemos estar equivocados. Es fácil dejarnos llevar por nuestros deseos y emociones momentáneas y terminar tomando decisiones equivocadas. Por eso es importante cuidar de Él. Aprendamos a escuchar nuestras emociones y sentimientos, pero también a cuestionarlos y analizarlos antes de tomar decisiones importantes. Esto requiere de una introspección constante, de examinar nuestros pensamientos y motivaciones en cada situación. Además, también debemos estar atentos a las señales que nuestro corazón nos da sobre las personas y situaciones que nos rodean. Si nuestra intuición nos dice que algo no está bien, debemos prestar atención y analizar las razones detrás de ese sentimiento. No siempre es fácil escuchar y aceptar la verdad sobre las personas y las situaciones que nos rodean, pero es importante para proteger nuestro corazón de posibles engaños y decepciones. El contexto del versículo 9 del capítulo 17 de Jeremías nos habla de la rebeldía del pueblo de Judá y la necesidad que tenían de arrepentimiento. En este pasaje, Jeremías le recuerda a los israelitas que su corazón es engañoso y que sólo Dios puede conocerlo en su totalidad. Les insta a confiar en Dios y arrepentirse de sus pecados para que puedan recibir su perdón y su amor. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida cotidiana y la importancia de confiar en Dios para discernir nuestras emociones y pensamientos. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros deseos y sentimientos momentáneos, sin detenernos a analizar su origen o a considerar las consecuencias de nuestras acciones. El corazón engañoso, al que hace referencia Jeremías, puede ser interpretado como nuestros deseos y emociones no controlados, que pueden llevarnos a cometer errores y a alejarnos de la voluntad de Dios. Por eso, es importante estar en sintonía con nuestra espiritualidad y buscar la guía divina en cada situación. En nuestra vida cotidiana, esto implica cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra. También implica aprender a discernir lo que sentimos y pensamos para identificar cuándo estamos actuando de manera impulsiva o egoísta. Dios nos creó buenos, pero nuestra elección de pecar nos ha contaminado, haciéndonos propensos a desobedecer a Dios y dejarnos llevar por nuestros deseos y emociones. Por eso, la única manera de enderezar nuestros corazones es a través de la gracia salvadora de Cristo. Es importante recordar que Dios conoce la condición de nuestro corazón y sabe cómo somos por dentro, conoce nuestras intenciones y examina nuestra mente. A menudo, nuestros corazones nos engañan y no podemos confiar en ellos para tomar decisiones trascendentales. Tampoco podemos confiar en el corazón de otros, ya que también pueden engañarnos fácilmente. Solo podemos confiar en el corazón de Dios, que es verdadero y veraz. Debemos buscar la guía divina en cada situación, confiando en que Dios nos mostrará el camino correcto a seguir. Reconozcamos la condición perversa de nuestro corazón, sin dejarnos llevar por él. Busquemos la guía divina y confiemos en que Dios nos mostrará la dirección correcta. Al hacerlo, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria, en sintonía con la voluntad de Dios. Reconozco que muchas veces he mostrado un corazón perverso y desobediente dejándome engañar por el pecado y alejándome de tu voluntad. Te pido que me perdones por todas las veces que he actuado impulsivamente y he tomado decisiones equivocadas, sin considerar las consecuencias de mis acciones. Te pido perdón por las veces que he dejado de lado tus mandamientos y he seguido mi propio camino, sin buscar tu consejo. Señor, sé que no merezco tu perdón, pero confío en tu amor y tu misericordia. Te pido que me limpies de toda maldad y me llenes con tu Espíritu Santo para tomar decisiones acertadas. Te agradezco por tu gracia salvadora a través de Cristo, quien murió por mis pecados y me dio la oportunidad de tener una relación contigo. Ayúdame a vivir en sintonía con tu voluntad y a buscar siempre tu guía en cada situación de mi vida. Amado Dios, me acerco a ti con un corazón humilde y necesitado de tu guía. Reconozco que muchas veces he dejado de lado tus mandamientos y he seguido mis propios deseos y emociones en lugar de confiar en ti y en lo que tu corazón y tu palabra me enseñan. Te pido que me ayudes a poner mi fe en lo que tú dices y no en lo que el mundo me dice. Sé que tú eres veraz y no hay engaño en ti, por lo que quiero seguir tus deseos y no los míos. Ayúdame a reflexionar en tu palabra, que me muestra el camino correcto y me ayuda a ponerme en línea contigo y con tu voluntad. Como lo dices, necesito un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón puro que te honre y no se deje llevar por lo que siente. Mi Señor, no quiero vivir impregnado de pecado siguiendo mis deseos pecaminosos. Te pido que me ayudes a resistir la tentación y a seguir tus mandamientos. Ayúdame a tener un corazón humilde y dispuesto a seguirte y a vivir en sintonía con tu propósito. Gracias por tu misericordia que me permite acercarme a ti con confianza y seguridad. Ayúdame a vivir en obediencia y amor hacia ti y ser un reflejo de tu amor y tu bondad en este mundo. En el nombre de Jesús, te pido estas cosas. Amén y Amén. Apreciados hermanos, hoy quiero animarlos a que anhelen tener un corazón limpio que glorifique a Dios. Como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No hay nada más cierto que Dios y su palabra. Por eso debe ser nuestra guía y nuestro faro en la vida. No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. El poder de Dios puede cambiar cualquier corazón. Por eso es importante que nos dejemos transformar por él y que nos esforcemos por alinear nuestras vidas a sus planes. Si confiamos en nuestro propio corazón, corremos el riesgo de ser engañados y de desviarnos del camino correcto. Así que les animo a que busquen tener un corazón limpio y puro que honre y glorifique a Dios en todo momento. Confíen en él y en su palabra y verán cómo su vida será transformada por su poder. Además, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios sobre cómo les pareció el mensaje de hoy para que puedan compartirlo en sus redes sociales y animar a otros a buscar un corazón limpio y puro en Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo y los guíe en su camino hacia un corazón que le honre y le glorifique. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción. Un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón. Un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com Un libro precioso que será como el bálsamo de paz.